Hola curiosas y curiosos de la historia. Hoy os voy a hablar de un personaje con una vida apasionante. Se trata de Felipe V de Macedonia, a los que muchos en esa época lo veían como el nuevo Alejandro Magno. Un tipo que nació dos siglos antes del nacimiento de Cristo y que quiso extender la influencia macedonia por toda Grecia. Vamos, ya te adelanto que fue un reinado de película y de todo eso hablaremos hoy. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. INTRO Quien pasaría la historia como Filipo V de Macedonia, nació en el 238 a.C. Su padre fue Demetrio II, nieto del legendario Demetrio Poliocertes, uno de los más destacados soberanos de la Macedonia Antigónida. Y es que su abuelo se adjudicó el sobrenombre de Poliocertes, que significaría expurnador de ciudades, por las muchas que había tomado y también, curiosamente, en contraposición al dios Zeus, que era el protector y conservador de ciudades. En fin, que su nieto Filipo, cuando tenía solo nueve años de edad, sufrió la muerte de su padre, y por ello, quedó como regente del reino, su tío Antígono III de Macedonia, que además lo adoptó. Pero este murió durante una batalla contra los Ilirios, y de esta manera, a la temprana edad de 17 años, Filipo heredó el reino de su tío, convirtiéndose así, en el monarca más joven de su época. Sí, sí, solo 17 añitos. Según las crónicas, era un hombre osado y apuesto, un guerrero de probada valentía durante las guerras en Grecia, y por ello, llegó a ser inevitablemente comparado con el gran Alejandro, Alejandro Magno. Y es que, tras participar activamente en el conflicto de la Liga Helénica, sus aspiraciones hegemónicas le hicieron mirar hacia la vecina Roma y sus posesiones en Epiro e Iliria. Además, parecía el momento oportuno, porque en ese mismo instante, Aníbal campaba a sus anchas por una Italia devastada, un contexto ideal para lanzar una serie de ofensivas orientadas a expandirse por el Adriático Oriental sin excesiva asistencia. Pero se equivocó. Y es que, las campañas en Iliria fueron infructuosas, perdiendo incluso su flota en el intento. Y solo una expedición, pero esta vez vía terrestre, tuvo éxito. Que fue cuando capturó la ciudad de Lisus en el 212 a.C. Por ello, ante tanto infortunio, Filipo creyó conveniente firmar un tratado de mutuo apoyo con el mayor enemigo de Roma de todos los tiempos. Sí, sí, estoy hablando de Aníbal Barca, quien tras el desastre de Canas, era por entonces el dueño y señor del sur de Italia. Por cierto, aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre Aníbal. Así que, en ese momento, Filipo se declaró aliado de los cartagineses. Pero esa asistencia de Filipo a sus aliados, con el fin de protegerlos de los ataques de romanos, espartanos, etc., se hizo cada vez más complicada. Por ello, este eje del mal para la República Romana, no fue en la práctica tan letal como pretendían urdir sus promotores. Pues, la tenaza que ambos líderes pactaron, fue neutralizada poco después, cuando la alianza que estableció Roma con la Liga Etolia en el 211 a.C. neutralizó su ventaja por tierra. Además, ojo, en ese momento entró en juego el insidioso rival de Filipo como paladín del mundo heleno. Estoy hablando de Átalo de Pérgamo. Átalo I, que fue un rival constante de Filipo durante muchos años, reinó sobre la polis griega de Pérgamo, situada en la actual Turquía, entre los años 241 a.C. y 197 a.C. Átalo era un valiente y capaz general, que se convirtió en uno de los más fieles aliados de Roma, desempeñando un papel fundamental, como verás a continuación, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Macedónica, esas guerras contra su amiguete Filipo. Pues bien, entre la confusión que imperaba en el Mediterráneo Oriental por aquellos tiempos, sumado al alto coste de la guerra para unos y otros, hizo que Filipo y los cónsules romanos de turno, buscasen una solución pactada al litigio. Y de esta manera concluyó la Primera Guerra Macedónica, más como una tregua que como una paz. Estamos en el año 205 a.C. Pero la fijación de Roma sobre Cartago, dispuesta a resarcirse en territorio púnico de la Frenta de Canas, hizo que el pacto de Filipo con Antíoco III, el grande rey del Imperio Seleucida, no llamase en exceso la atención del Senado romano. Pero tras la aplastante victoria romana sobre los cartagineses en Zama, batalla que aceleró el final de la Segunda Guerra Púnica, el Senado de Roma alargó su sombra hacia Grecia. Por cierto, aquí te dejo un vídeo sobre el fin de Cartago, que se produciría unas décadas después. Pues bien, como te digo, a Roma le volvió a picar la curiosidad de tocar los cataplines a Filipo y compañía. Y entonces, el pacto de Filipo con Antíoco, así como la solicitud de ayuda de Rodas y Pérgamo, aliados de Roma y enemigos de Antíoco, provocaron la declaración de la Segunda Guerra Macedónica, en el 200 a.C., 5 años después de la primera. Y nada, ya estaban otra vez al lío, y evidentemente, Atalo de Pérgamo tenía ganas de darle caña a Filipo. Y a principios del 197 a.C., y después de tres años de campañas sin éxitos contundentes por parte de nadie, el cónsul romano del año Tito XV Flaminino convocó a Atalo a un Consejo de Líderes Antimacedonios en Tebas, donde se discutió, entre otras cosas, qué parte de Beokia participaría en la guerra. Beokia fue una región histórica de la Antigua Grecia, que se extiende a lo largo de la ribera norte del Golfo de Corinto, al este de las históricas regiones de Tolia y al oeste del Ática. Pues bien, Atalo fue el primero en parlamentar en el Consejo, pero mientras hablaba, se derrumbó cayendo al suelo, con la mitad de su cuerpo paralizado. Por lo tanto, empezó lo que sería la gran batalla final sin Atalo. Y de esta manera, las falanges macedonias y las legiones romanas, que como te he dicho, estaban comandadas por el cónsul Tito XV Flaminino, se encontraron en la Sierra de Cinescéfalos, en Tesalia, Grecia. Con fuerzas igualadas, salvo los 20 elefantes que llevaba Flaminino, ambas formaciones se enfrentaron con el saldo de 5.000 macedonios muertos y 1.000 cautivos. Y es que las tácticas de acoso y fuga al estilo íbero, sumada a la carga de elefantes que partió en dos la falange, supusieron a la postre, la primera derrota de la hasta la fecha invencible y estática falange, frente a una forma de luchar más ágil e igual de disciplinada, la legión romana. La derrota de Cinocéfalos supuso un duro revés para el impetuoso Filipo. Piensa curioso, que además de desmantelar su flota y pagarle a Roma una indemnización de 1.000 talentos de plata, tuvo que entregar como rehén a su propio hijo Demetrio. Sí, sí, tuvo que dar a Roma a su querido hijo. Vamos, más humillado imposible. Por cierto, Atalo de Pérgamo murió poco después de caerse, justo tras recibir las noticias de la decisiva victoria romana en la Batalla de Cinocéfalos, batalla con la que finalizó la Segunda Guerra Macedónica. Y desde entonces, desde la arrolladora campaña de Flaminino, Filipo, por la cuenta que le traía, se comportó como un aliado ejemplar para Roma, ayudándola contra Navis de Esparta y su antiguo socio Antíoco III, acción que le valió la condonación de parte de la deuda y la devolución de su hijo. Pero la cooperación macedonia, no fue suficiente para que muchos de los miembros más escépticos del Senado, desistiesen en sus recelos sobre las veladas intenciones de Filipo. Y es que el rey también dedicó sus esfuerzos a afianzar su poder en los Balcanes, algo que hizo por temor de una futura invasión de los romanos, una invasión que lo podría quitar del trono. Y esto, estos movimientos de Filipo, alteró un poquito al vecindario, en especial, como no, a Pérgamo. Lo que provocó una constante intervención de los romanos en la política del país. Y así, a pesar de todos los esfuerzos del monarca para mantener la paz, todo esto fue minado por culpa de una historia bastante rocambolesca. Una política a favor de los romanos, que parecía ejercida por su hijo Demetrio. Y es que Roma, consideró la posibilidad de anteponer a Demetrio en el trono, por delante del hijo mayor de Filipo, llamado Perseo. Todos estos factores, desembocaron, finalmente, en una lucha entre los dos hermanos, que obligó a Filipo a ejecutar a Demetrio por traición. Eso fue en el año 180 a.C. Y si sí, es lo que oyes, el rey ordenó matar a su hijo, algo que le afectó personalmente de una manera definitiva. Y es que, además, después se supo, como si esto fuera una auténtica telenovela, que Perseo, el segundo hijo de Filipo, al estar celoso de su hermano mayor, instigó a su padre, sobre las intenciones de Demetrio, de pactar con Roma, su abdicación, para ser coronado él, después como dinasta aliada de la República. Por lo tanto, fue por culpa de aquella mentira propagada por Perseo, lo que llevó a su hermano al cadalso, en el 180 a.C. Y así, como te decía, la orden de ejecución de su propio hijo, minó irremisiblemente de la salud del rey, y más a conocer en sus últimos días, de la verdad y de la injusta muerte de su primogénito. Y por ello, Filipo murió en Amphipolis, un año después de aquellos terribles acontecimientos, quizá apenado por ser testigo y cómplice de la muerte de su hijo, y ojo, y la de su reino. Y es que, el capullo de Perseo, fue el último rey de Macedonia. Ya que, poco después, el cónsul Lucio Emilio Paulo, le derrotó en Pitna. Y el joven macedonio desfiló por las calles de Roma, como parte del botín de la Tercera Guerra Macedónica. Y acabó sus días, dos años después, recluido en una villa de Alba Fusens. Y así, concluyó la estirpe de Antígono el Tuerto, diádoco del Gran Alejandro, y la independencia del Reino del Sol de Vergina. Y resultó, que Filipo V de Macedonia, no pudo ponerse a la altura de Alejandro Magno. Tremenda historia, ¿verdad? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha molado? Me puedes poner todos los comentarios que quieras, aquí abajo, me los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita… Os recomiendo este vídeo aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces. Dale ya a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.